esta volviendo la maquina esa maquina de 7000 dolares cuanta? la maquina cuesta de 17000 dolares mide 60 centímetros por 50 centímetros y esto se toma 2-3 minutos de hacerlo no la tiene aqui y eso que es? ¿comando esto? y esto se Premiere que estos son los centímetros y esto, enrollan en el cuadro y esto, es lo que sea ¿estas para hacer esto? ¿es esta la señora? ¿quiénes? ¿es esos centímetros? ¿es que эти centímetros? ¿cita miro? ¿cita es en los centímetros? ¿es en los centímetros? ¿es escáp? ¿Cuánto tiempo haces una cosa de estas? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿5,000? ¿5,000? ¿Cuánto vale? ¿17,000? ¿También los datos de él? Claro, para esta. ¿Viste Andy, ma? ¿Viste Andy? Sí. ¿Esta, qué es esa, cuesta $5,000? ¿Alguien está, cuesta $5,000? ¿No se ha puesto la $5,000? ¿No se ha puesto la $5,000 con la $5,000? ¿No? ¿Ve? ¿Aquí está la foto de la máquina? ¿Puedo ir a la máquina? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!